Hola, soy Germán y te apuesto esta correa de perros Aquí en tu casa hay gravedad Hola, como ustedes ya se habrán dado cuenta, yo soy hombre ¿Me estás seguro? Obvio que sí Es que no te ves muy masculino, que digamos ni... ¡Que soy hombre! Uy, ya, se enojó, seguro está en su ría Como dije, soy hombre y lo he sido...